He podido platicar con varios de ellos, de la zona temporalera de San Fernando, de los distritos de Riego, 025, 026, 086, y todos están muy complacidos porque también fueron lluvias muy, muy oportunas en la etapa de crecimiento de las siembras, tanto del sorgo como del maíz. Aún así, nos hace falta mucha agua, no porque hemos tenido estos tres o cuatro afortunados días de esta precipitación que nos alivian mucho y nos confortan porque debe de cargar los acuíferos y las oportunidades en Ciudad Victoria de recarga de sus pozos profundos y de la peñita que también alivia la demanda social de agua junto con el acueducto. Necesitamos, en la medida de lo posible, favoreciendo estas condiciones, seguir alentando la lluvia y que se recarguen más los mantos acuíferos y también los niveles de porcentaje de llenado de las presas. Vamos a procurar seguir teniendo este procedimiento que ha sido muy exitoso.